Gracias por la enhorabuena. Creo que hemos merecido algún gol más y no estar con ese resultado tan corto. Nos ha faltado quizá ese segundo gol que nos diera la tranquilidad. Pero bueno, al final lo importante es que hemos generado muchas cosas, que hemos tenido el control del partido y que al final hemos sumado tres puntos que para nosotros son importantísimos hoy aquí. Mister, ha sido un Elche inteligente, intenso. En los últimos minutos del partido creo que los ha jugado muy bien. Los tres últimos del tiempo han tenido la pelota todo el tiempo en Elche y la afición ha acabado entregada, jadeando el equipo. Supongo que es un partido que te deja cosas también muy interesantes. Sí, bueno, al final nosotros en la mejora y en el trabajo, en nuestra idea de querer progresar, tenemos que saber leer bien los partidos y saber lo que hay que interpretar en cada momento. Y yo creo que hoy lo hemos leído muy bien. Hemos tenido un momentito ahí de 10-15 minutos de dificultad en inicio de segunda parte. Lógico también, porque el rival también juega. Y luego después con los cambios hemos recuperado de nuevo el control y hemos sabido jugar el partido que nos interesaba en ese momento. Y ya te digo que muy satisfecho y muy contento por los tres puntos. Y sobre todo felicitar a los chicos que han hecho un trabajo importantísimo hoy. Bueno, sin duda una de nuestras grandes ilusiones sería que poco a poco la gente fuera viendo al equipo, se fuera viendo identificado con el equipo y sobre todo que crean el equipo y que venga al Martínez Valero a empujar, a ayudar. Y hoy ha habido momentos en los que los hemos necesitado y han estado a nuestro lado. La idea que tenemos es que poco a poco vaya viniendo más gente y que la ilusión al final nos ayude también a nosotros en los partidos. Hola, Buenas Míster. Y una preguntante, ¿no? También, es verdad que ya hemos dos jornadas donde la portería se ha mantenido a cero. Es una buena noticia, ¿no? El chale en cerco sobre la portería y que no marquemos. Sí, tampoco, no recuerdo muy bien, pero igual hemos tenido dos, tres situaciones complicadas en un partido de 90 minutos. Bueno, pues controlar sobre todo las contras como hemos controlado de ello bastante bien y luego no hacer faltas, no provocar situaciones de balón parado, que ellos son un equipo poderoso, pues nos ha dado que ellos casi no hayan tenido casi ninguna situación. Hemos defendido bien y sobre todo nos hemos defendido también teniendo el balón y teniendo la posesión, que al final es lo que te hace tener el control del partido. Bueno, es evidente que cuando ganas un partido tienes que hacer muchas cosas bien y yo creo que al final el Elche hoy ha hecho muchas cosas bien para ganar Nástics. Sabíamos que era un rival difícil, rocoso, un equipo que se iba a ordenar muy bien, que no tienen ningún tipo de problema en defender y esperar su momento y bueno, yo creo que hemos sabido interpretar muy bien el partido y creo que somos justo merecedores de los tres puntos por esfuerzo, por trabajo, por fútbol y sobre todo por ocasiones, ¿no? Que ha sido, yo creo, un partido en el que el 1-0 para mí se ha quedado un poco corto, ¿no? Paco. Quizás, Rubén, el momento más crítico ha sido el inicio hasta mediada de la segunda parte que ellos se han cogido un poquito de normal y van perdiendo y creo que ahí ya se ha acertado con los cambios, ¿no? Con la presencia de Nono Vigli que le han vuelto a dar al equipo la posesión del balón. Sí, la verdad que, bueno, sabemos que de inicio de la segunda parte ellos se iban a apretar y han pegado un arreón para ver si encontraban el empate y, bueno, teníamos que tener la fuerza de aguantar esos minutos y luego esperar el momento para modificar y sobre todo para seguir siendo, como te contaba antes, dueño del juego con la pelota y en este sentido pues lo hemos conseguido con los cambios, con la entrada de Illy que nos ha dado más control y sobre todo más continuidad porque Mandi ha arrastrado unas molestias y, bueno, Nono también nos ha dado ese desagogo que necesitábamos, ¿no? Ese jugador libre que lo encontrábamos y nos hacía jugar. Incluso la entrada de Álvaro al final pues nos ha dado también ese balón largo, esa quedársela y a partir de ahí jugar y yo creo que, bueno, que es muy importante durante una temporada y sobre todo cuando haces cambios que el equipo los note, ¿no? y que el beneficiado sea el equipo, ¿no? En este... Viste, el Elche ha sumado 7 de 12. Es sin duda un buen registro. ¿Qué te dice que el Elche tenga ya 7 puntos? ¿Vas a cambiar el discurso? ¿Qué sensación te deja esta conclusión? No sé, ¿qué te gustaría comentarnos? ¿Qué te dicen esos 7 puntos? Bueno, me dicen que al final esto es muy igualado, que se ganan los partidos por detalles. Que tienes que hacer muchas cosas bien, un partido para poder sumar de 3 en 3 y la verdad que, bueno, estamos en ese camino. Nosotros pensamos que todavía nos queda recorrido y sí que es verdad que, bueno, pues ya ir sumando 7 puntos pues para nosotros es positivo, pero no nos aleja de nuestro momento en el que estamos y a lo que sabemos en qué situación estamos y de dónde venimos, ¿no? Entonces, tenemos que ser pacientes, pero bueno, si vamos sumando en el camino de la progresión del equipo, pues mucho mejor, claro. No, yo esperaba lo que hemos visto en el partido, ¿no? Lo que pasa que al final cuando tienes tú el control de la pelota y manejas el juego, pues claro, para un equipo como el Nastic es complicado si no la roba y tiene velocidad en la contra, pues al final el partido se puede hacer muy largo, ¿no? Y por momentos creo que ese dominio y ese control nos ha hecho que encontráramos buenas situaciones para definir el partido y, bueno, esperamos un Nastic así como lo hemos visto, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hemos controlado muy bien sus contras, hemos vigilado a sus jugadores más determinantes para que no nos monten la contra y creo que el trabajo del Che hoy ha sido tanto ofensivo como defensivo muy, muy, muy completo. Dos últimas, Paco. ¿Para decir qué supone la victoria del Nastic? Bueno, siempre es un paso adelante, ¿no? Y sobre todo me gusta que sea aquí, que sea sufrida, que sea trabajada, porque al final es lo que nos vamos a encontrar durante todo el año y sobre todo la actitud de los chicos, ¿no? Esa actitud de estar siempre en el partido, de saber leer lo que toca en cada momento y esto al final es algo que realmente te reconforta mucho, ¿no? Última, Cristian. Mira, Rubén, ¿te has sorprendido que el equipo prácticamente no ha hecho una respuesta a la Junta pues esté de la forma en la que está y encima pues estamos viendo un juego en cada encuentro? ¿Te sorprende particularmente que vienen a este nivel y que además hagan disfrutar a la aficionada? Bueno, nosotros trabajamos para intentar conseguir ganar partidos, ¿no? Y al final, pues, en ese trabajo del día a día pues preparamos los partidos para intentar hacer las cosas bien. Hay días como hoy que seguramente, pues, nos ha acompañado el resultado y hay otros días, pues, que no tiene esa fortuna de ganar, ¿no? Pero al final la idea es siempre tratar de hacer todo lo posible para ir sumando puntos y para ir subiendo puestos en la clasificación, ¿no? Pero yo creo que a veces hacen las cosas bien y no ganan, ¿no? Yo creo que hay que ser pacientes y trabajar y trabajar y trabajar y en ese camino, pues, ir sumando que es lo que al final nos interesa a todos, ¿no? Me refería a los rendimientos, ¿no? Porque no lo están en un equipo sin prácticamente el Califón a tener una prensa completa. Sí, pero eso lo dice por los siete puntos pero al final creo que, pues, que los partidos son muy sufridos, son muy igualados, ya lo veis que hasta última hora se puede definir en cualquier situación y en vez de tener siete hubieras tenido cinco y ya te digo que nosotros sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra progresión y sabemos que tenemos que ir paso a paso y al final el partido a partido, como hablamos siempre, y los objetivos cortos son lo único que tenemos en la cabeza en este momento. Muy bien, muchas gracias. Vale, gracias. ¿Qué resumen había de este momento de los resultados y impresiones? Pues me llevo una mala impresión, sobre todo fijándome en mi equipo. Creo que en ningún momento hemos sido el equipo que somos habitualmente en ningún sentido, desde luego incluso he pasado un mal rato, sobre todo en la primera parte, porque creo que somos mucho mejores de lo que se ha visto hoy y desde luego no me esperaba que hiciéramos el partido que hemos hecho hoy. Estaba convencido de que hoy podíamos sacar un buen resultado de aquí, pero bueno, con el juego que hemos hecho pues así era muy difícil poder ganar. Hola, buenas noches. Mister, ¿ha podido apreciar un desgaste físico en una serie de tarragona más que el Eche del fútbol de la Copa del Rey? No, en absoluto, excusas ninguna. Yo creo que tantos unos como otros, había algunos jugadores que habían jugado en Copa, pero muchos que no, y no creo que sea una excusa en ningún momento. Yo creo que simplemente es que hemos estado mal. A pesar de estar tan mal, al final el resultado ha sido muy corto, incluso en alguna jugada aislada te podías haber llevado el empate. Pues bueno, te quedas un poco fastidiado y bueno, dices, a pesar de estar tan mal y el nivel que hemos dado, al final el resultado ha sido también muy corto. ¿Aquí a Chetra se me ha jugado en tu equipo a los equipos propios o a mérito a los equipos propios? Bueno, yo me fijo siempre en mi equipo, y yo creo que hoy creo que mi equipo ha hecho poco, hemos hecho poco, y creo que seguramente ha sido más de mérito nuestro que mérito del Elche, pero vamos, tampoco estoy yo aquí para restarle ningún mérito, al final las victorias a todos cuestan, y nada, felicitarle al Elche por la victoria y por los tres puntos y a seguir la semana que viene. ¿Más preguntas? Sí, yo quería preguntarle si teniendo en cuenta que Elche se hizo tan la última hora, si esperaba este equipo que da la sensación que muestra ya un cuajo extraño a estas alturas de la vida. Bueno, tiene buenos jugadores, si es verdad que ves una mejora en las últimas, sobre todo en la última semana, pero bueno, me quedo sobre todo en eso, a pesar de lo mal que hemos estado, pues tampoco ha habido en cuanto a ocasiones de gol demasiado, ni en un lado ni en otro. Seguramente podemos hacerlo mucho mejor los dos equipos, pero vuelvo a repetir, me fijo en el mío y desde luego hemos dado un nivel muy bajo en el partido de hoy. ¿Preguntas? Quería preguntarle qué sensación tiene después de las primeras jornadas de Panac. Bueno, es un jugador, lo he dicho repetidamente, muchas veces, es un jugador importante, será de lo mejor que hay en la categoría, evidentemente hoy tampoco, al igual que el equipo, no ha estado bien y seguramente parece el peor jugador de lo que es y bueno, tenemos que tener tranquilidad con él porque si somos capaces de sacar su mejor versión, es un jugador que marca la diferencia, a pesar de que hoy no ha tenido el día al igual que el resto del equipo. ¿Más preguntas? ¿No? Muy bien, gracias. Buenas noches, gracias.